Y hoy es un nuevo video para el canal Y bueno chicos, estamos en la reacción Del episodio 16 El entrenamiento de Mike y Aquela Dejan like y suscribiros Porque esto va a estar épico Ok, no os quedan 10 segundos, suscribiros al canal de Mike Porque va a estar épico esto Dejo like porque me encanta Venga, 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 6 5, como se me corte ya La lío, porque aquí hay cobertura mala Tengo datos pero no creo que si va A ver Que va el canto Mira, ya me ha dado la notificación además Una historia, que guay Que risa Si Oh No sé Ya empezamos Explotó Ya es porque Hoy es martes Bueno, hoy es miércoles Lo que pasa es que estoy grabando un martes No Y le insulta Bueno, insultar no Si Que pesada Si Si ¿Qué cosas? Bueno, si Sigue un ogro Este es el tráiler Tráiler Sí, mira cómo van los datos Mira, mira, juega un patán Mira, aguanta, eh Ah, sí Como se corte ya, Dios mío Sí, chupado Muerte Pum, allá, el tráiler Sí Es que, por cierto, es que mañana Ya estaba la canción de .exe Esquiva, 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 esquiva todo, Mike Esquiva todo La granola La granola Malvada No Da asco, pero da igual, se mete Le viene más olas Y las esquiva todas Como un crack Mike, crack Tramposo Tramposa, quiero decir Un poquito más Sí Mira, está trolleando Mike Sí Vale Venga, pasa al estado eléctrico ¿Qué? Que pases al estado eléctrico Vamos Eh, ¿a qué te refieres? ¿A lo de echar rayitos por todo el cuerpo? Sí Sí ¿Y lo de que mis ojos sean como linternas? Sí Ah, es que así en frío no me sale ¿Cómo que no te sale? Tiene que ser cuando pasa algo Cuando hace falta O sea, cuando hay una amenaza Venga, provócame Sí Trampas Lo que dice Trampas Sí, ayudar, ayudar Es que mirad los datos Eso no es verdad Eso no es verdad Y comiendo chocolate con amendoza Se acabaron Es como si fuese una poción de Minecraft que se ha acabado Es que es demasiado tonto Ya empezamos Yo que te ayudaba Que le dejes a Exe Qué caprichoso es Sí, qué caprichoso Sí, qué caprichoso Sí Venga a comer chocolate Venga a comer chocolate Venga a comer chocolate Ahora, ataca Sí Oh Ataque Y luego paró Sí Bueno Sí Ataque Eso es un campo de fuerza Sí Se está tocando el pan Sí Imposible ¿A que la le gusta el agua o qué? Porque se está ahí colocando Vale, no es duro Y tiene el ojo rojo ya A que se pone una carga eléctrica Justo cuando entran ¡Qué lento es tu punto débil! ¡Qué lento es tu punto débil! ¡Joder! ¡Así es imposible! Cuando te mueves a supervelocidad No es fácil cambiar El movimiento de los objetos ¿Eh? ¿Nunca te ha pasado? Intentar mover algo mientras corres Pero es imposible Claro El recuerdo del episodio 15 ¿Entonces qué hago? Necesitas concentrar la energía Sí Pero si estaba a tope de energía Necesitas aprender a canalizarla Ponerla toda en un solo lugar Entiendo, entiendo Canalizar la energía Sí Vale, vale La música del episodio 15 es la misma Aunque se ha chocado ¡El árbol le cae! Se ha salvado Bueno, no se ha salvado Tiene un chichón Y ella se ha raspado Magia ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que se puede curar? Sí Pero así lo hago Desde hace 5 años O desde que nacía El objetivo no es que ganaras a nadie Sino que empezaras a controlar tus poderes ¿Yo? ¿Y ella qué? Está claro que los tiene bastante dominados Sí Pues yo más La he alcanzado con mi rayo Me has rozado Te he dado y tú a mí no No tenía que atacarte Pero si quieres repetimos Un poco y una palabra ¿Mal? ¿Qué? Esta última vez Has conseguido entrar En el estado eléctrico Sin que aquelante provoque Eh Bueno ¿Es verdad? No ha estado mal hermanito Sí ¿Cómo que hermano? Todavía tengo que enseñarte muchas cosas Pero es normal Eres el pequeño ¿Cómo que el pequeño? Si nos hicieron en un laboratorio Tiene pinta de que a mí me hicieron primero ¿De dónde has sacado eso? Sí Hay que revisar el episodio 8 ¿Podemos bañarnos ya? Sí Os dejo que descanséis un rato Sí No pienso bañarme ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Seguirás sentado en la piedra? Sí Menuda forma Sí Menuda forma Oye ¡Eh! ¡Hay un hueso! ¡Hay un hueso! ¡Hay un hueso! Bueno Y el chocolate no lo encontró Pero ahí al final había un hueso Por si no sabéis Yo lo he visto Estaba ahí al final Pero bueno Yo no he visto el chocolate Obviamente Suscríbete al canal De Mike Porque es el comer Es un crack Es el mejor El mejor youtuber Que he visto jamás Bueno Espero que os haya gustado este vídeo No me dejes de dejar like Comenta Suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Qué bien que no se ha cortado Porque si no Adiós vídeo Venga Hasta la próxima Bye Y mira Ya me da la notificación Venga Cortad Mira A los 10 segundos Ya Ya